El Ministerio Público es un organismo constitucional y autónomo que tiene como misión defender la legalidad y los derechos humanos. Es en base a esa autonomía y total independencia que con el mismo profesionalismo y responsabilidad con el que investiga ciudadanos denunciados por diversos delitos, actúa con los personajes políticos involucrados en serias denuncias. Así lo dejó en claro el fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardaliz. El Ministerio Público es un ente autónomo, independiente, pero básicamente su actuación es totalmente imparcial, totalmente ajena a cualquier presión o a cualquier interés personal o subalterno. El Ministerio Público actúa independientemente y solamente en función de ir respetando el principio de legalidad. Tal y como lo han revelado los medios de comunicación, son 12 los congresistas que se encuentran en la lupa ciudadana al ser actualmente investigados por diversas fiscalías. Tres parlamentarios por lavado de activos, mientras otros por delitos que van desde falsa declaración hasta hurto agravado, proxenetismo, robo, secuestro, tentativa de homicidio y delito ambiental. Esto es una información que se ha obtenido de la mesa de partes del Ministerio Público, allí donde se registran las denuncias que tienen todas las personas que se han sido eventualmente denunciadas. Entre ellos están 12 congresistas y esa es la relación que aparece habiendo sido publicada y dada a conocer por el presidente del Congreso. Es tras recibir estos indicios que el Ministerio Público debe investigar a fondo estos casos para formular o no denuncias ante el Poder Judicial. Es un trabajo arduo considerando que, por ejemplo, uno de nuestros congresistas tiene varias decenas de investigaciones en curso sobre diversos delitos. Muchos de los mencionados en esa relación que tienen investigaciones, inclusive procesos ya abiertos antes de haber sido proclamados como congresistas. Es recién luego de encontrarse indicios o elementos que hagan presumir la comisión de un delito que el Ministerio Público formaliza la denuncia. Todas las personas son inocentes antes de que exista una sentencia. Entonces, tanto el congresista como las personas investigadas tienen el derecho a la presunción de inocencia. Pero no solo estos casos de congresistas investigados confirman la independencia con la que trabajan nuestros fiscales. Ante las publicaciones que aluden al primer vicepresidente de la República, Omar Chejade, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar. En atención a que el Ministerio Público es defensor de la legalidad, que está para velar por la moral pública y la persecución del delito, ha motivado que en el área correspondiente del despacho de la Fiscalía de la Nación se haya dispuesto, se abra una investigación preliminar para eventualmente investigar estos hechos. Y para ello hemos dispuesto citar a los generales que habrían participado en esa reunión. Estamos solicitando información a los diferentes medios de comunicación que publicaron estos hechos. Luego vamos a tomar en algún momento seguramente la declaración del vicepresidente. La posición del Fiscal de la Nación y del Ministerio Público es clara. Se trabaja con autonomía, sin presiones ni favoritismos. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y además hace prevalecer el precepto constitucional, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Gracias.